Ya tenemos fecha para el retiro de James Aprovecheme y véanme estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años Fueron las palabras de James en un directo que hizo en Twitch Y es que a nuestro crack le gusta contarnos sus planes en los en vivos Hace un par de años nos contó que se había ido a Qatar para prepararse y jugar el mundial Aunque bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia Pero ahora nos contó un poco de lo que tiene pensado a la hora de retirarse La idea es jugar el mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas Quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno Así que no sé todavía, estoy pensándolo bien muchachos Y aunque dijo que aún lo está pensando Les preguntamos, ¿en qué equipo les gustaría verlo los últimos años que le quedan? ¿Creen que regrese a jugar en nuestro país? El equipo que siempre quise jugar de niño, el deporte Stolima Pasamos a Europa porque aunque John Hader no sumó muchos minutos en el último partido de la Aston Villa Sí se llevó las miradas y fue por un gesto que tuvo con un hincha Previo al encuentro se le vio jugando con un niño en silla de ruedas Y no es la primera vez que destacan a nuestro crack por cosas así Antes ya le ha dado su camisa a un pequeño hincha que se la pidió Definitivamente John es un crack dentro y fuera de la cancha ganándose a los más chicos Otro de los nuestros del que andan hablando es de Davidson Sánchez Y es que podría dejar Turquía para regresar a Inglaterra Pues el medio turco, Damga, gazetes y público El Newcastle, uno de los equipos de la Premier League También envió una carta de interés para adquirirlo Se espera que se discuta en el verano El mercado para el zaguero colombiano aumenta día a día Pasamos ahora a Arabia donde David Ospina fue titular con el Al Nassar En la semifinal de la Supercopa Saudi ante el Alilal Nuestro crack recibió dos goles y aunque su equipo intentó remontar Al 86 Cristiano Ronaldo tuvo un choque con un rival y se ganó la tarjeta roja Y aunque Banea anotó al 99 el equipo de nuestro crack se quedó por fuera perdiendo 2-1 Otros equipos quieren que este plantel esté roto y no les podemos dar el gusto Fueron las palabras de Borja anoche tras su doblete para darle la victoria a River Y es que en Argentina no muchos están contentos con Demichelis como técnico E incluso se ha hablado de un vestuario roto Sin embargo tras su anotación Miguel Ángel fue a abrazar al técnico en celebración Y sobre este gesto dijo Le dije a Demichelis que lo abrazaría Tenemos una relación muy linda Cada día se fortalece más Tenemos que estar juntos Apoyar al entrenador Y no darles de comer a los otros equipos Siguiendo en el fútbol argentino El fin de semana les mostramos el señor golazo que anotó de un setre con estudiantes Y pos partido tras semejante gol lo llegaron a llamar Kevin De Bruyne del fútbol argentino A lo que nuestro crack contestó Como nos dijo Sneijder Tobar Anoche la queda le metió 4 al Boyacachico en un curioso partido Donde el arquero del Boyacá recibió la roja a los 14 minutos Por lo que ingresó Sebastián Arango el suplente Pero a los 80 minutos se lesionó Y Sebastián Tamará Volante del equipo Tuvo que atajar los últimos minutos del encuentro Aunque para ese punto los de Boyacá ya habían recibido los 4 goles Pasamos a la capital Pues el fin de semana no jugó Millonarios por el concierto Pero tenían un partido más Por lo que se había adelantado el Clásico contra Santa Fe Por lo que Nacional y Medellín podían ganar sus partidos Y complicarles la clasificación a los embajadores Pero tras la derrota de los Verdes ante Fortaleza Y el empate del poderoso ante Jaguares Los tres equipos tienen 19 puntos Y están afuera de los 8 Necesitando ganar sus partidos Y esperar que alguno de los de arriba se equivoque Pero cuéntenos cracks ustedes ¿Quién creen que se quede fuera de la clasificación? ¿Quién creen que se quede fuera de la clasificación? ¿Quién creen que se quede fuera de la clasificación?